¡Chicas! Una eternidad más tarde ¡Konichiwa Minasa! Hoy nos encontramos en el evento Harike Cosplay quinta edición Donde disfrutaremos de los sabores japoneses Así que mi nombre es Pili, mi nombre es Kati Y no se olviden suscribirse a Caseros Viajeros y Rodando en Caches Así que comencemos, cucharas ¡Vamos, vamos! Y nos encontramos con el stand de La Gruya Azul Dígame, ¿cómo comenzó su negocio y su iniciativa? ¿Por qué, cómo así quiere vender tanta comida japonesa aquí? Bueno, eso es la iniciativa de mi hija Este es un emprendimiento de EDA Y aquí lo que vendemos es comida japonesa de festival Como tenemos dorayakis, tenemos rollos primavera, onigiris Tenemos okonomiyaki, rollos primavera, takoyakis Una variedad de comida Dígame, ¿qué ingredientes nomás tienen la mayoría de estos? ¿Son fáciles de encontrar o le dificulta al momento de hacer? ¿O le ha tocado acopilarse a los ingredientes ecuatorianos? Bueno, nosotros tenemos la ventaja que podemos traer Como son las máquinas y como son los productos Porque aquí no se puede encontrar una salsa de takoyaki No se puede encontrar una mayonesa de las que se utiliza con los diferentes productos que tenemos Entonces nosotros lo traemos ¿Qué es exactamente la salsa de takoyaki? La salsa de takoyaki, como le miran, es esta Es una salsa agridulce Que se le combina con el rollo primavera Con los takoyakis Muy inusual para nuestro paladar Realmente Y eso es unos productos, una comida muy sana Porque los ingredientes que llevan son naturales Dígame, ¿qué nomás lleva el dorayaki? El dorayaki lleva un dulce de fréjol japonés llamado anko Que es anko y es una especie de panqué Que se lo hace con miel de abeja Con mirín ¿Y toda la preparación la hace usted? ¿O cómo la...? Sí, toda la preparación la estamos usando ¿Es difícil preparar esto o demasiado fácil? No, toda esta comida es muy trabajosa ¿Con cuánto tiempo más o menos se demora? Bueno, en esta, para nosotros venir a Calestan Nos amanecemos No dormimos Sí, porque esta comida es muy fresca Claro Y dígame, ¿solo vienen a eventos o tienen un local? ¿Dónde se puede contactar si en caso que alguien quiera, no sé, hacer un pedido? Sí, con mucho gusto, todavía no tenemos un local Próximamente estamos por abrir un local Pero nos pueden contactar en la cafetería Cruz de Azul En nuestro Facebook Y cualquier pedido estamos a las órdenes Para cualquier temática, para algún cumpleaños Para cualquier evento Listo Y dígame, la última pregunta ¿Cuál es lo que más ahorita compran? ¿Qué es lo que más les gusta a los chicos aquí en estos eventos? Consumir Lo que consumen mucho es el dorayaki Y el takoyaki Consumen mucho El peor, el dorayaki es lo que más recuerda a Doraemon Para los que saben Bueno, gracias por su entrevista Así que Venga pronto ¿Dónde está la comunidad? Cualquier cosa ¿En dónde lo podíamos contactar? En nuestra página web La Gruya Azul La cafetería La Gruya Azul Así que chicos Si quieren para, no sé Para su tesis Llevar bocaditos japoneses Pueden contactar a la Gruya Azul Continuamos con Katy Hola Pili Bueno, estamos con el segundo stand ¿Cómo se llama? Sharing Sushi Sí ¿Y qué nos ofrece Sharing Sushi? Claro, como pueden observar Sharing Sushi te ofrece lo que son Como un box tipo KFC Pero netamente japonés Te ofrecemos cuatro rollos California De cangrejo Te ofrecemos dos empanadas Tipo dumplings de Kung Fu Panda Pero fritas por fuera Pollo Tempura Salsa Teriyaki Una ensalada Con albahaca Y viene con jugo limitado Toda la tarde del evento ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Tienen algún local? ¿Números de contacto? Claro, estamos arrancando Con un proyecto llamado Body Tape y Body Sushi Body Tape y Body Sushi Body Tape lo que se pueden ver ahí Y también llamamos Como un tipo Cosplay Tape ¿Y ahí qué es el Body? El Cosplay Tape Se trata de simular Un traje de Cosplay De algún tipo de anime japonés No completamente roll Ni jentai Pero que sí es algo educativo Y algo muy urbano Para las personas que se cuentan bien ¿Y solo participan en eventos? ¿O en otros? Solo no contamos con local Pero estamos de eventos Nos pueden encontrar en Sharing Sushi En Facebook No es muy difícil ¿Y me podría decir ¿Qué nomás lleva el sushi? Claro, el sushi lleva Es de arroz Lleva cangrejo Una mayonesa japonesa Y vegetales frescos Listo Entonces los esperamos, ¿eh? Los esperamos Bueno, en todo el evento Que sea comida japonesa O búsquenos en Facebook Como Sharing Sushi Muy amable, gracias Muchas gracias Buscando comida Nos encontramos con la familia Spider-Man Y vamos a preguntarles ¿Qué come Spider-Man? Listo Bueno, ¿con quién comenzamos? Con el... Con el mayor o con... Con el mayor o con... Ya Cuéntenos ¿Qué come? Tal vez unas empanadas de morocho Con unas mosquitas ¿Qué comes? Uno, ¿no? Dios mío En ese momento Cel sintió el verdadero terror No, en serio ¿En serio? ¿Qué comen? ¿Estás a dieta? Pura carne Sí, sí tengo que hacer dieta Pero es más carne Pura carne Pura carne Cualquier tipo de carne Perro, gato ¿Qué comen? ¿Cómo ven el show? No soy suficiente ¿Cómo ven los compañeros? Ok, aunque no sea Ninguno de mis panas De mi family, no Perfecto Por aquí ¿Qué comen? Ay, bueno Yo soy manavita Soy de manavita ¿No es manavita? Sí, manavita Me gusta mucho el encebollado Y ceviche de comorón Me encanta La comida favorita del spider ¿Se te atojó? Encuanturiano Encuanturiano Bueno, en cambio yo soy esmeraldeño ¿Qué te diré? Ajá, espaderman esmeraldeño Este espaderman esmeraldeño Aparte de comer mucho verde Come encocado de moscas Y de zancudos Ajá Pero encocado Encocado Nada más si le quieren invitar Una cita encocado de moscas Y hablando Como estamos en un evento japonés ¿Qué comen de comida japonesa? ¿Qué han probado de Japón? Ramen Mi favorito Aparte de eso ¿Has probado algo más? Sushi Sushi Bueno, eso no está en japonés ¿Qué has probado de Japón? El ramen y los banijeris ¿Qué es lo que más te gusta de los dos? Del ramen Porque así es bien posto La verdad Es un plato bien grande Y del onigiri Porque es rápido Y es como un snack Súper muy rico ¿Y a ustedes qué comen? ¿Comidas japonesas? Uy, me encanta el sushi No sé Muchos rollitos ¿Y la preparación? No te sabría decir Pero es uno de los platines favoritos Me encanta ¿Tú? Como me encantan los mariscos Y me gustan los dumplings Con camarones ¿Y los preparas tú o los compras? No, no, no Que me los preparen listos Y deliciosos calientitos ¿Ok? Continuando con los cosplays Me encontré aquí ¿Tu nombre? Catherine Chavez Pero más conocida como Cat Dragons Listo Dime ¿Qué tipo de comida te gusta ecuatoriana? El encebollado Me encanta El caldo de salchicha también Uy, qué rico Más la comida de la costa Que de la sierra Ya saben La mayoría aquí me ha dicho De la costa también Y dime ¿Comida japonesa? ¿Qué has probado? ¿Qué es lo que más gusta? ¿O alguna vez quisieras probar? Bueno, he probado lo que es sushi Pero aunque ya es sushi fusión ¿Verdad? Porque mezclándolo con lo ecuatoriano De ahí lo que es ramen Y de ahí no he tenido el gusto De probar platitos más No, me he probado más ¿Te gusta el ramen? Sí, me gusta el ramen ¿Más que lo de ecuatoriano? No, en el cebollado primero Dime ¿Cuál es tu cosplay que estás ahorita? ¿Y cuál es tu trayectoria? Bueno Llevo haciendo cosplay desde el 2013 Ya voy a cumplir cerca de 6 años Y este de aquí es D.Va de Overwatch Pero es un fanart Que es D.Va Magical Girl Dime que nomás ¿Cómo inició esta idea de querer ser cosplay? Bueno, siempre que iba a los eventos Lo que más me gustaba eran los cosplayers Más que el concierto Que la gente Que las tienditas Porque ellos personifican al personaje Y lo hacen tan parecido Mejor dicho, casi que igualito Y eso es lo que más me llama la atención Y es lo que yo quería hacer Y bueno, hasta ahora pues lo he logrado En algunos casos ¿Tu familia te apoya? ¿O quién te apoya? ¿Quién no te apoya? Bueno, al principio no me apoyaba nadie Pero después comencé a ganar los concursos Ya fui representante internacional En más de 5 veces Y ya vieron que esto no es Como que un hobby simplemente Ya es parte de mi vida Y ya se vieron obligados a apoyarme Y ahora pues ya me apoyan Sí ¿Qué ha sido lo más difícil Para, en tu trayectoria de cosplay? Tal vez, buscar los materiales correctos Para que el traje no dure solamente una puesta Si no dure 2, 3 y hasta más veces ¿La experiencia más bonita que has tenido? La más bonita Mira, la más bonita ha sido Que me inviten a Bolivia Como cosplayer internacional Esa fue la primera vez que me han invitado De ahí las otras veces que he ido He ido pero para participar Más no como cosplayer invitada Así que esa fue la más bonita Qué lindo Y qué esperas a futuro como cosplay Que logres ser más invitada En eventos internacionales Eso es lo que más espero A futuro Sí Bueno chicos Entonces continuamos con el programa Así que No se olviden de suscribirse a Carabella Y a todas nuestras redes sociales Y recuerden que La otra parte del evento Que estamos cubriendo Está en el programa de Reexplorando Callas Así que Abby Así que Abby Hola Y ahí te vemos Bueno nos encontramos Con el último stand Donde solo hay ramen Por lo visto Y nos encontramos con Marcela Duque Y a dueño de El stand de Chibi Ramen ¿Usted su nombre? ¿Qué función cumple en el stand? Yo soy la que cobra La que cobra La misión importante Bueno entonces explíquenos por favor ¿Cómo es la preparación del ramen? ¿Cómo inició este proyecto De venir a vender aquí En los eventos ramen? Nosotros empezamos aquí Acompaniendo a Asuna y Nori Porque es un evento familiar Vimos la necesidad De presentar un platillo Que sea accesible Y sobre todo Novedoso para los muchachos Naruto se sirve ramen En la mayoría de anime Se sirve ramen Es un plato llamativo Entonces el ramen Empezamos a Comenzamos A prepararlo desde entonces Ya vamos Cuatro años con este proyecto Sí ¿Quién es el cocinero de este platito? Marcelo Duque El cocinero de Freya ¿Cómo le cocina? ¿Cómo le prepara? Primero le ponemos mucho amor a la cocina Porque me encanta mucho la cocina Entonces hacemos un caldo Muy concentrado de jengibre Cerdo y pollo Entonces ahí metemos unas especies más Que son medias secretas Para el sabor El secreto de la abuelita Es como como fupanda Tiene un secreto Pero el secreto puede hacer mucho amor Para la cocina Ahora le tenemos de salame Normalmente le hacemos con cerdo Si no que ya se nos acabó Entonces lo improvisamos ahorita Para que sea accesible Entonces para poder terminar el plato ¿Y con cerdo cuesta más? Sí, un poquito más ¿Cuánto cuesta? Unos cuatro dólares ¿Ustedes solo se presentan en eventos O pueden cocinar en cualquier otro? En cualquier evento que nos pidan Nos pueden llamar a los teléfonos Que tenemos allá O a la domicilita Rame Itadakimasu Ya Lo que Pili dijo es buen provecho Y ahora probémoslo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!